¿Qué es el Saludo de Montañagardones? Nieto, nieto e hijo de cardonenses. Cardones, pues en este momento, por circunstancias, lo quiero, lo amo. Montañagardones es un pueblo con una historia muy rica y hay una documentación muy grande sobre Montañagardones. Montañagardones es un pueblo con una historia muy rica. Montañagardones es un pueblo con una historia muy rica. Montañagardones es un pueblo con una historia muy rica. Montañagardones es un pueblo con una historia muy rica. Montañagardones es un pueblo con una historia muy rica.